Sí, sí, yo tengo moto, incluso un poco. Sí, no, tranquila, yo no soy un asesino, ¿todo bien? Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Full Gas. Hoy tenemos la sección de Recogiendo Chicas Lindas, parte 3. Y vamos a ver con estas dos hermosas motos, nada más que la Z800 y una MT09, si conquistamos chicas en la calle. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a hablar primero de la hermosa Z800, una moto con 113 caballos de potencia, 83 Nm de poder y hoy vamos a ver en la ciudad si esta hermosa escultura blanca conquista chicas o no. ¿Qué tal este hermoso rostro? ¿Qué tal este hermoso rostro de una MT09 con 115 caballos de potencia, 87 Nm y ese poder en torque que solo tiene una MT? Vamos a ver si conquista chicas una MT. ¿Será que sí? Conquista chicas. Conquista chicas. Conquista chicas. Conquista chicas. Conquista chicas. Conquista chicas. Bueno señores, nada más que una hermosísima MT09. si señor, MT-09 vamos a grabar con una MT-09 MT-09 uy marica, pero toca abrocharme el casco si estoy sin el casco abrochado soy un maldito irresponsable entonces, esperate un segundo esperenme abrocho el casco si no me van a criticar mucho ustedes listo bueno, listo vamos a hacer lo siguiente la estrategia del día de hoy es que vamos a ir a a ver que chica está por ahí y a rondar ok, listo mi olfato me dice mi olfato me dice que por aquí hay niñas dignas mi olfato cazador ¿qué dice? ¿sí? ¿de una? ay maricas, que me da nervios hola, ¿cómo estás? ¿cómo te va? hola ¿cómo estás? oye, miras que estoy probando esta moto estoy probando esta moto y me gustaría no sé tú para dónde vayas me gustaría acercarte ¿te parece bien o no? no, pero no no tan querido muchas gracias no te preocupes ¿no? lo importante que quería decirte es ¿cómo te parece la moto? ¿te gustan las motos grandes? sí, me gustan es de por si tengo un tengo moto ¿ah, tienes moto? ah, pues mejor mejor aún ¿qué moto tienes? eh, una Apache 180 ¿te ves una Apache 180? no, va a ser buenísima sí ¿qué opinas de la MT-09? esta es una Yamaha MT-09 ¿cómo la ves? pues mira yo la verdad he tenido la oportunidad de probar estas motos y son son chéveres jala, jala jala buenas bueno, ¿cómo te llamas? eh, Lina Lina, ¿y para dónde vas? eh, para el chico para el chico si quieres de aquí a allá yo te acerco y pues no sé no, pero me da pena no, no te preocupes no, no, pues vamos igual, mira ¿sí o no? ¿sí o no? jajaja jajaja venimos con ellos no vamos a hacerte nada tranquila eh, bueno pues dale una vamos a probarla de una, de una hágale pues esto con portacasco rosadito ¿listo? vamos espera, espera ¿listo? ¿cómo vas? ¿cómo te sientes? bien, súper ok, vale entonces nos vamos listo, vamos a ir hablando y pues me dices cómo vas sintiendo la moto, ¿vale? vale, de una ok ¿habes montado una metérsela, ¿no? sí, sí la he manejado ¿un poquito? sí jala jala, ¿manejaste? sí, la manejé ah, no yo creo que es montado con una profesional jajaja pero ¿y cómo has sentido la MT? ¿cómo la sentiste? no, esta moto es jala mucho mejor dicho ¿sí? ¿jala duro? sí, jala duro no, pues sí sí, jala bastante ¿para qué? de ahorita que venía me iba medio asustando ¿sí? sí bueno, Lina ¿y tú qué haces? eh, bueno yo soy asesora de ventas eh, de motos de mediano y alto cilindraje ah, no es que trabaja vendiendo motos no, pues ¿cómo no? ¿y vendes qué motos? eh, Kawasaki y KTM ah, no esas son buenísimas ¿sí? ¿tú qué dices? ok, listo ok, Lina entonces no tú lo que vendes esas motos son buenísimas sí, claro lo que pasa es que eh, pues son motos de alto cilindraje ¿y se venden harto o no? sí ah, no con razón es que es una ducha usted para también para meterle el cuento a la gente no me va a resultar vendiendo a mí una Kawasaki ¿no? bueno, me alegra mucho bueno, Lina ¿y qué más haces? ¿sólo vendes? eh, no yo trabajo con RCN uy, trabajo con RCN uy, buen dato ah para que no sepa ¿qué fue RCN? es un canal de televisión aquí en Colombia RCN Radio trabajo con ellos ah, con radio ah, sí, exacto hago proyectos con ellos sí ¿qué más te cuento? tengo mi empresa bueno, mi tienda online de ropa ah, también chévere sí bueno, ¿tienes impermeable? creo que no porque nos vamos a mojar no, no tengo 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 bueno, pruébate más bien porque nos vamos a lavar entonces, cógete vamos a acelerarlo un poquito acá MT-09 uy, qué chisba esta mierda bueno sí, está rico sí, está muy bacana está ahí, muy madre ojalá fuera a mí todos los días así, me dieron una moto diferente todos los días pero bueno, no importa bueno, ¿qué tal? a mí me dicen que esta moto es incómoda para el pasajero mira el perro es incómoda para el pasajero o no esa moto eso, eso es como todo al que le gusta le sabe no, a mí realmente me gustan mucho las motos no, la verdad no la considero tan incómoda a mí me parece que bueno lo que pasa es que la posición es agresiva ¿no? sí tú vienes para dónde para qué parte de acá ahí es como si quieres ¿me meto para esta? sí, por favor ok, listo Dina, qué gustazo haberte conocido no, no, igualmente espérame un segundo a ver cuidado, se cae ¿por qué se subió a la moto conmigo? pues la verdad como que bueno me generas un poquito de confianza no, es que no me generas un poquito de confianza y pues bueno igual la moto es rápido llegar tenemos la asagonía ahí grabando como para así siempre igual es que pues llevaba como 20 minutos esperando ahí ¿en serio? ¿no? ¿estás solo? ¿casi no hay busos? no, no hay busos no hay busos me cobió desparche se aprovechó antes no, pues claro toca aprovechar listo chao Lina cuídate mucho un gusto conocerte vale chao bueno señores Z800 tenemos una hermosísima Z800 blanca con negro hermosa un poder de moto venga a ver cómo acelerar tiene un sonido fascinante que es el kawasaki es una moto hermosa bueno ya vamos a ver qué pasa si la Z800 tiene el mismo impacto de una MT-09 vamos a ver si tiene un impacto parecido son dos naked vamos a ver si efectivamente los naked son las reyes las reinas de del paseo ¿no? vamos a ver aquí es el salitre vamos a ver vamos a ver qué pasa ah vea acá es el colegio este vea ¿será que conseguimos una colegio? no, no calma Erickson deje las feces de Erickson ¿cómo estás? ¿cómo te va? uy de madre ¿cómo te va? ¿bien? ¿llevas mucho rato esperando? más o menos está con el moradito oye te quería hacer una pregunta mira es que estoy probando esta moto ¿cómo? es que estoy probando esta moto me prestaron estoy haciendo un video de esta moto es una Z800 no sé si conozcas de motos te gustan las motos sí yo tengo moto no, tranquila yo no soy un asesino ¿todo bien? lo que pasa es que yo tengo un canal de YouTube yo estoy probando las motos y estoy probando esta en especial que es una Z800 vengo con un grupo de camarógrafos no vamos a hacer totales yo quiero ¿tú para dónde vas? pues yo voy para salir tren pero pues no de aquí yo estoy tren máximo pero no mira no hay ni un bus vea no mira lo que pasa pues yo sé no quiero que desconfíes de mí mira si quieres me identifico todo lo que quieras yo te digo ¿cómo te digo? pues mira en serio mira me identifico mi nombre es Erickson Arias si quieres yo te acerco no hay ningún problema lo más que quiero probar la moto y quiero probarla con alguien no sé si tengas la disposición de disposición si quieras que yo te lleve y no mira te ahorras lo del bus vamos hasta allá mira si quieres te llamo al camarógrafo mira yo vengo con el equipo de camarógrafos y todo el rollo y mira es es este mira es full gas para que me crean mira yo soy ese ese no que se ve demasiado morboso ese video es ese mira este soy yo si no me creen mira acá soy yo yo soy el calvo mira ese de aquí yo probo motos y eso es lo que yo hago básicamente si entonces no sé qué moto tienes tú una FZ 150 es una FZ 150 y por qué estás hoy así cogiendo bus porque ahorita la tengo en el taller dime si quieres te acerco vas para dónde para el salitre sí para el salitre para el centro comercial sí señor ay tan linda mi señor soy un maldito antiguo bueno listo estamos en el estamos allí nomás no pues si quieres yo te acerco y vamos tranquila mira te damos guardaespaldas aquí si o no vamos si o no que dicen que vamos mira espérate que te voy a poner un casco acá y este casquito tiene la cámara ay tan huevón es para el otro lado es que los nervios no yo para levantar para conquistar soy hecho nos vamos vamos al salitre vale ok pero entonces eres mala para ser pasajera o no pues es que casi nunca me he subido así en motos grandes ah no ajá y desde que manejo nunca me gusta ir como de pato por qué por qué no te gusta ir de pasajera no sé me da ya como nervios después de que manejo pues antes era como siempre pasajero pero desde que comencé a manejar ya me da como nervios entonces no sé a qué te dedicas eh trabajo en un banco trabajo en un banco y qué haces en el banco se puede saber pues como sabe uno sabe pronto un crédito o alguna cosa claro con mucho gusto soy asesora comercial ah súper bien esa es la que era todo mucho ya crédito preaprobado cuando necesites con mucho gusto crédito preaprobado señores bueno listo ¿cómo sientes la Z800 de pasajera? sí pues es chévere el asiento es cómodo o sea pues es durito pero es cómodo o sea no te va a hacer uno como hacia adelante sí freno sí freno bueno ahí sí pero no te freno no si te me vienes sí se siente bien bueno ¿te gustan las motos de asientos blanditos o duros? pues me refiero porque son deportivas o muy cómodas de turismo pues la que tengo no es deportiva pero me encantan las motos deportivas ¿ah sí? ¿cuál es tu moto de sueños? pues como que la moto de mis sueños es la BMW la RR ¿la S1000? ah sí la S1000 es linda bueno aquí vamos a acelerarla un poquito ok perdón bueno ¿qué tal es la luz? oh my god rico, sabroso o no estuvo poderoso ese salto muy bacano o no bacano tiene buenos frenos tiene buenos frenos ah bueno listo ya llegamos al salito mira que eso fue un tirito ya llegamos super rápido pues claro ahí vas para el centro comercial centro comercial me dijiste centro comercial sí señor bueno ¿tiene buenos frenos? sí bueno ¿qué tal el sonido? el sonido de la moto ¿qué tal? no excitante ojo ojo ok me toca dejarla acá ahorita bueno señorita ¿cómo es tu nombre? no te pregunte tu nombre yo soy Yanis ¿yanis? sí yanis ok ¿y cómo te puedo conseguir en Instagram? yanis caro con K de kilo ¿yanis caro con K de kilo? sí acá está bien sí acá me puedes dejar en este paradero ok en este paradero te voy a dejar listo pues gracias señorita por tu opinión ¿qué tal la Z? súper bien ¿qué tal el acelerón? muy bueno bueno Yanis gracias me gusta conocerte cuídate mucho ¿no? muchas gracias si ves que si pasaba el bus estamos acá al paradero y acabo de pasar el bus entonces pero nos ahorramos alcanzamos al que había pasado antes de que llegaras al paradero una buena técnica compre motivera el tiempo que se ahorra ¿cierto? y tú que tienes moto lo sabes te han hecho un gusto ¿vale? cuídate mucho gracias por el apoyo chao ¿será que una R6R conquistará de la misma manera que una Naked MT-09 y una Z-800 no se pierda en el próximo capítulo de Full Gas Pichurrias solamente aquí en YouTube y en tu canal preferido Agonía bueno señores estamos aquí con los integrantes de Full Gas Alto Cilindraje y estas son sus hermosas motos que logramos este video brutal bueno señores ¿cuál le escogen ustedes? ¿el video de arriba o el de abajo? ¿cuál recomiendas? yo me quedo con este de arriba está muy bueno se los recomiendo buenísimo ¿gana la R6? gana la R6 sin mente ¿el cuál? el de abajo ¿el que perdió la Z-800 contra la MET? yo creo que no yo creo que no este de MET ¿cuál le escoge esta? yo me quedo con el de arriba ¿sí? ¿mi caída o cual quiere? yo creo que su caída para irnos un poquito para reírnos desgraciados suerte Pichurrias ¿cuál le escoge esta? ¿cuál le escoge esta?